River ayer empató 1-1. Sí, empató River ayer, exactamente, no lo habíamos contado, pero es cierto. Resultado que tal vez no lo dejó feliz a River porque, es cierto, jugó mejor que Vélez, porque le ganaba dos veces, después le ganaba 1-0, después le ganaba 2-1. Seguro no lo dejó feliz, pero le sirve igual, porque estira la diferencia. Básicamente, estaba a 5 ayer antes de arrancar el partido, y hoy está a 6 puntos de su escolta, que es San Lorenzo del Madro. Tiene que perder dos partidos River. Y ganar los dos San Lorenzo, digamos. Y los dos San Lorenzo tiene que ganar para que los de San Lorenzo, de la provincia de Misiones, festejen, entre ellos el gobernador de la provincia. Por ejemplo, por ejemplo. Claro, a eso voy, no le alcanza a San Lorenzo solo con que River pierda, sino que tiene que ganar también su partido, digamos, o sea, no es tan fácil. Así que, por eso la complejidad y lo que decimos que el campeonato está bastante encaminado, digamos, es cierto, insisto, que ayer por ahí dejó escapar una posibilidad al equipo de Michelis de estirarlo un poquito más, podía haber quedado a 8, pero, y además le queda un poquito esa sensación porque jugó mejor River que Vélez, sobre todo el primer tiempo. Tuvo para, se terminó 1 a 0 arriba el primer tiempo, y tal vez pudo haber sido 2 a 0 o algo así, y no lo aprovechó. En el segundo tiempo Vélez lo empató, después lo volvió a empatar porque otra vez perdía 2 a 1, y bueno, por eso queda esa sensación, tal vez para el hincha de Río, como decir, bueno, lo pudimos haber ganado. Pero igual no debe perder de vista que extendió la diferencia, era de 5, ahora es de 6 en el campeonato. Bueno, como dice Javi, maldijido, maldicho, maldecido, el que empató fue Vélez, con la complicidad también de Armani. Armani viene cometiendo un par de errores bastante interesantes en los últimos partidos, ¿no? Está flojo Armani, está flojo. Está medio flojetiche. Puede pasar, puede pasar en algún momento, pero sí, está flojo. En los últimos tres partidos cometió tres errores. Tres errores que a River le han costado algunos puntos, tanto en la Copa como en el torneo local. Hay que esperar, digamos, Armani se ha ganado con todo este tiempo en River, el derecho, si se quiere, a equivocarse un poquito en algún caso, y a que lo esperen, digamos. El tema es que, viste, que hay mucha gente que dice, no, porque hay mucho hincha de River que salió a criticarlo, con lógica, dice, no, Armani ya está, qué sé yo. Y alguno dice, no, hay que bancarlo. Lo que pasa es que tampoco, pues, está bien, uno, yo no sé, hincha de River, pero el hincha de River lo respeta y lo quiere mucho, pero en algún momento la institución está por arriba de todo, digamos. Si en algún momento Armani debe dar un paso al costado porque el rendimiento no es bueno y tendrá que hacerlo, digamos. Y va a tener que ir al banco, así nomás es. Y claro, el paso es que yo no sé también cómo está en eso, en el banco, o si tendrá que ir a buscar algún arquero. Pero igual yo pienso que es una racha, nada más, digamos, tampoco es tan grave, digamos, pero después en la sumatoria de puntos por ahí lo va a sentir en algún momento esos errores River. Bueno, igual los arqueros estuvieron el fin de semana cometiendo varios errores, ¿no? Fue el único. Fíjate vos el gol de Boca, también producto de un error del arquero, ¿no? Exactamente. Sí, en general pasa, ¿viste? Que le quedó ahí picando. Claro, claro, en general pasa siempre... Pero después atajaron lindo, o sea, viste que hubo un par de pelotas que Armani también sacó, o sea, el tema es una falla muchas veces es un gol. Y claro, y además un arquero como Armani, viste, que desde el nivel de Armani que se equivoque tan seguido es raro, por lo menos raro. Bueno, y al final de cuentas, las redes, el reclamo de la gente a River hizo que modificaran, así dijo River, va a estar arreglando ahí la cosa de Gallardo, ¿no? Va a haber una modificación a la estatua, según han dicho. ¿Van a modificar los brazos, Mauro? No, viste que vos dijiste que es desproporcionado. Sí, sí, no sé si van a arreglar todo, dice que van a arreglarlo, vamos a ver después qué es lo que arreglan, digamos. Sí, sí, sí. Yo diría que hay que hacer una nueva, pero bueno, qué sé. Pobre el artista. Me parece que, ¿sabés qué? ¿Qué ocurrió? La artista, inocentemente, hizo una declaración que no debería haber hecho. Eso de admitir que le pidieron que esa parte la resaltara, digamos. Me parece que por ese lado va. Puede ser, sí. O sea, yo creo que eso lo fulminó a la dirigencia de River, o lo conminó a la dirigencia de River de modificar eso que habían generado. ¿Tenés ahí la estatua de...? ¿La estatua se dice? Sí, también. Sí, la estatua. Qué feo que queda cuando está en vida y muy jovencito que tenga una estatua, ¿no? Porque, qué sé, no sé. Sí, y no estamos acostumbrados, pero es eso, básicamente. Sí, bueno, ayer salieron a decir eso, ¿no? Que van a arreglar la estatua. Después veremos qué es todo lo que arreglan, digamos. Sí. Si en general o si, bueno. Pero bueno, ahí está. No, no, lo que dijo River, un dirigente a través de un periodista, que van a modificar eso, ¿no? Porque le generó un, no sé, una serie de cosas muy... Claro, ¿no? Lo más importante es lo que decíamos. Se habló de eso más que del homenaje a Gallardo. Qué picarón este Javi dice. ¿Van a ser la copa más chica, hijo? La copa más chica, los brazos también. Las piernas más largas, ¿viste? Porque lo hicieron medio corto de pierna también, ¿viste? Bueno, pero le es chiquitito. Sí, pero ahí lo hicieron, es como la parte del torso. No, van a modificarla entre piernas, Mauro. Sí. Eso es. Hicieron el tronco más largo que las piernas, ¿viste? Todo, todo raro, todo raro. Sí, por ahí para disimular un poquito el bulto, digamos. Sí. La parte que la artista dijo que le pidieron que lo marcara un poquito más. Por ahí le rellenen, ¿no? Para que quede... Y no sé, ¿viste? Vamos a ver de qué manera lo arreglan. Pero por eso te digo, yo digo, más allá de eso que bien marcas, hay como varias cosas que están mal en esa estatua. No solamente eso que... Pero ¿y vos quién sos para decir que está mal la estatua? No, yo lo digo porque yo lo veo desde la crítica de quien no sabe nada. Yo soy, digamos así, un usuario, digamos, del arte, porque lo vemos, lo usamos para deleitarnos. Y uno ve, Jorge, muchas veces ha visto estatuas y decir que bien hecho que está esto, que bien proporcionado y qué sé yo. Esto no tiene proporciones, la copa es más grande de lo que debería, los brazos son demasiado largo, la pierna es muy corta, la entrepierna se fue, se escapó ahí de donde debía. O sea, la cara de Gallardo está bastante bien, pero deja un poco que decir. Entonces digo, en general es una estatua que no está buena. No sé, Huguito, si buscás y vemos un poquito, te voy a complicar por ahí, lo tenía, pero la estatua de Bochini en Independiente, por ejemplo. ¿La de Bochini? La de Bochini en Independiente, escuchaba ayer que es una que está muy bien hecha, por ejemplo. La verdad que no la conozco, no sé si tendremos ahí la posibilidad de encontrar. Mirá la imagen, mirá Bochini. Ah, ¿ves? Ah, es distinto. Las cosas se pueden hacer bien y distintas, ¿ves? Sí, verdad. Ahí está. Esto es una estatua, es más chica, obviamente. Yo creo que para finalizar la polémica, Mauro, le cortaría desde la cintura y bajaría, levantaría más el... donde está apoyado, digamos. Sí. Y bueno, le dejás con la copa y, bueno, le mejorás un poco la cara. Y le achicás los brazos y le... y todo, ¿ves? Ah, fucha, no sé, lo hacés todo el vuelo. Pobrecito. Lo hacés todo el vuelo. Viste, le cortás en la cintura y ya está, ¿ves? O sea, listo, chao la polémica, ¿ves? Un plano corto. Un plano corto, ¿ves? Pero lo que pasa, Jorge, que si haces el plano corto, igual ahí vamos a decir, no, los brazos son muy largos, la copa es muy grande. Por eso yo te daba el ejemplo, te decía, se pueden hacer muy bien las cosas y ahí está el ejemplo de Bocchini, yo no lo había visto, pero, ¿viste? Esa estatua, esa es Bocchini, digamos, básicamente. Es como que al tipo lo... Bocchini con pelo. Bueno, sí, sí, como en su época ahí más joven tenía, ese era el pelo que tenía, digamos. Sí, Bocchini con pelo, hoy está re peladito. Pero bueno, Bocchini una figura de independiente, ¿sí? Sí, del fútbol argentino. Siete, no, 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 pará, es de independiente. Acá del fútbol argentino, pará. Bocchini es un... Fútbol argentino es Messi, Maradona. Bocchini, Messi, Maradona, Quimperes. No, Bocchini, no, Zapanán, Cacho, Maradona. Kempe, Filiol, Carrizo. Bueno, Kempe sí, Filiol sí. Riquelme, Batistuta. No, eso no, por... Riquelme, el tomador de mate. Hoy sí, hoy toma mate como siempre, en otras épocas se dedicaba a otra cosa. Pero por eso le digo, el tipo como Bocchini son patrimonio del fútbol argentino. Bueno, está bien. Patrimonio del fútbol argentino, lógicamente que es identificado con independiente, hizo toda su carrera allí, con lógica. Pero es un patrimonio del fútbol. Y argentino, y te diría, del fútbol mundial, porque el tipo como... No, sí, Bocchini. ...que jugaba como Bocchini ya. Terrible jugador, Bocchini. Y además jugó hasta grandecito, ¿no? No abundan esos jugadores. Bueno, hay de todo. ¿Y eso de quién es? Y supuestamente supongo que es Messi, ¿no? Alguien que... Sí, sí, sí. Cualquier cosa. Bueno, pero en algunos casos la intención es lo que vale, digo, es gente que por ahí no lo hace. Bueno, entonces salvemos al artista que hizo... No, bueno, pero es lo que te iba a decir, hay gente que no lo hace con los recursos que lo hace River, por ejemplo. Tiene todos los recursos para hacer una buena estatua, como lo tuvo Independiente, o en este caso de Maradona, no sé dónde estará esta estatua de Maradona, por ejemplo. Pero este es Maradona, vos lo mirás y es Maradona. Lo otro mirás y tenés que pensar un ratito. Te das cuenta que es Gagliardo por la copa y porque tiene el escudo de River, después cuesta un poquito. Pero viste como una cosa como esta, hecha así, mirá lo que es. Burlando gobernador le van a poner en la estatua, así que... Lo va a usar para la campaña, ¿eh? Olvidate, lo va a usar para la campaña. Seguro que sí. Y esta es Maradona. Claro, viste, pero esto, donde lo mires, esto es Maradona, digamos. Una cosa así, bien hecha... Creo que hasta el mismo homenajeado se siente mejor, ¿no? Porque Gagliardo no estará feliz. Por ahí el error de Gagliardo fue hacerlo parado y así con traje de técnico, ¿no? Tal vez el tamaño, Jorge, haberlo hecho tan grande, tal vez lo haces más tamaño real, pero lo haces mejor. Claro. No sé. No sé. Pero bueno. Fíjate eso, ahí tenés un busto. Ah, está mejor, Gagliardo. Ahí tenés un busto de Gagliardo que vendría a ser eso. Ese está bien. Lo hubiese copiado ahí un poquito. Muy bien hecho, ese es muy bien hecho. Ese sí, otro nivel. Ahora, ¿por qué la estatua tiene que parecerse al jugador en sí, digamos? O sea, a mí me parece que el arte está expresado de distintas maneras. Sí, pero en este caso supongo que hay que inmortalizar la figura, no algo que lo represente, sino la figura de Gagliardo, digamos. Pienso yo. No sé. Fin de la polémica. Van a cortarle los huevos. Tampoco es polémica, pero bueno. Hay polémica en las redes, impresionante, porque aparecieron los, lo que se dice, machirulo, el machismo. Claro, pero no da para la polémica. Hay una estatua que está mal hecha, ¿viste? No hay mucha vuelta, digamos. Es así. No está linda. Parece que River lo va a modificar. Claro, vos lo mirás, vos mirás la estatua y, viste, que hay estatua, vos mirás, insisto, decís que viene hecha esta de Bochir, la de Maradona, así, la pucha. Mirá la de Gagliardo, no te da la misma. El propio Gagliardo habrá dicho, che, arréglenme porque me van a agarrar para el churrete toda la vida y él no quiere eso, ¿no? Totalmente. El propio Gagliardo, no te da la misma.